Hablemos de púas. ¿Qué pasa con toda la banda? ¿Cómo están? Espero que 10 puntos. Bueno, hoy les voy a comentar acerca de las púas. Hay dos tipos de púas. Está la púa que es muy gruesa, como esta. No sé qué tipo de púas usan ustedes. A ver, esta tiene el 0.88 milímetros, calculo que es. Esta es bien gruesa. A la púa gruesa les conviene, por si ustedes son unos de los loquillos que les gusta puntear, les conviene usar esta que es gruesa, que no se doble fácilmente. Esta es re dura. Tiene mayor ataque a la hora de puntear. O sea, tiene más ataque. Esta para puntear, un golazo. Pero si les gusta rasquetear, o rascar, como dice mi tío, les conviene usar una púa que sea más blandita, como esta, que es 0.53 milímetros. Miren, es un flancito. Miren cómo se dobla. Esto es más para los rasgueos, digamos. Para rasguear va muy bien. Esa es la diferencia, ¿no? Púa gruesa, punteo. Púa blanda, ¿me ven la diferencia? La púa blandita es más para rasquetear. Y la púa gruesa les conviene más para hacer los punteos. Porque tiene más agarre, más ataque. Ahí va. También están los niveles intermedios, pero no hay mucha diferencia. Así que bueno, eso lo quería comentar. Cualquier duda, abajo en los comentarios. Y nos estamos viendo la próxima.